Hoy te traigo un antes y después de una celebridad que seguramente te va a encantar. ¿Ya adivinaste quién es? Seguramente te preguntarás qué tanto se ha hecho Isa González para lograr un cambio tan espectacular. Lo primero que podemos notar es que probablemente tenga una rinoplastía porque la nariz se le ve mucho más delgadita. También podemos notar que tiene un mentón mucho más proyectado, tiene un arco mandibular súper bien proyectado y perfilado y también tiene los pómulos bastante proyectados y bastante bonitos. Otra de las cosas que podemos notar es que se hizo un diseño de labios. Todos estos cambios los pudo lograr a través de la aplicación de ácido hialurónico que además de dejar un resultado súper bonito no es nada invasivo y no es doloroso. Lo que nunca puede faltar es la toxina botulínica. Esto lo podemos notar porque tiene la frente muy bonita con un glow muy especial que solo se logra con la toxina y aparte tiene un efecto foxy eyes. Recuerda que estos resultados también los podemos lograr en pacientes reales. Aquí te muestro algunas fotitos de antes y después de nuestros pacientes por ejemplo, en este paciente podemos notar que se hizo un efecto foxy eyes. Esto es para elevar mucho más la mirada y la cejita. También en este paciente podemos observar el diseño de labios que pasó de unos labios muy bonitos a unos labios preciosos. Y en este último paciente podemos ver cómo está proyectado muchísimo más el mentón y podemos ver un arco mandibular muchísimo más definido y pronunciado. ¿Qué estás esperando para lograr un cambio tan bonito como el de Isa González?